La imagen del beato Oscar Arnulfo Romero que será colocada en la entrada de Panchimalco al sur de San Salvador continúa siendo esculpida por el artista salvadreño Guillermo Estrada. La escultura es una pieza en tamaño natural que vemos a Monseñor Romero en su traje de Monseñor con los brazos extendidos como queriendo recibirnos, como dándonos la bienvenida. Continúa en proceso de elaboración la imagen del que se convertirá en el primer santo salvadreño Monseñor Oscar Arnulfo Romero que será colocada en la entrada del municipio de Panchimalco al norte de San Salvador. La obra es esculpida por el artista Guillermo Estrada que utiliza la técnica fundición a la cera perdida. Esta técnica básicamente tiene dos mil años y es sumamente artística es como se han fundido o se funden las piezas de arte esta técnica es un proceso bastante no complicado sino que largo porque tiene que tomarse su tiempo por ejemplo la primera parte es realizar lo que vemos aquí a mi lado que es lo que llamamos el moldeado que es el original de la pieza en este caso es la figura de Monseñor Romero entonces el primer paso es moldear la pieza La escultura en aluminio pesa alrededor de 300 libras y cuenta con el aporte económico de 12.500 dólares de la empresa Alba Petróleo de El Salvador como parte de su responsabilidad social El artista destacó la importancia que tiene para él trabajar un personaje tan relevante para la historia del país y el compromiso para hacer una pieza de calidad Para un artista el representar personalidades importantes es bien importante porque lo que uno busca como artista es que estas piezas que uno realiza transmitan o sea le transmitan al espectador en este caso a los que ven la imagen de Monseñor Romero pues que lo visualicen casi que mi intención es casi que lo estén viendo como en vida pues el reto del escultor es tratar de no hacer piezas rígidas sino que de hacer piezas en movimiento que se vean naturales, que se vean vivas entonces esa es mi intención pues eso es lo que busco como artista La obra tiene un avance significativo y se espera que esté lista para ser colocada en las próximas semanas Mientras tanto la comunidad católica se prepara para vivir uno de los acontecimientos más importantes que marcará la historia del país al contar con el primer santo salvadreño que será canonizado en el Vaticano este próximo 14 de octubre Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero